Música Amigos, ¿cómo están? Pues yo aquí dándoles una maravillosa noticia Arcos del sitio Antepotzotlán ya está abierto Y a pesar de que aún seguimos con esta pandemia muy muy fea del coronavirus Ya podemos visitarlo con algunas medidas de sanidad Música Al entrar a este parque ecoturístico el uso de cubrebocas es necesario Previo al ingreso deberás pasar por un filtro sanitario No se permitirá acceso a ninguna persona en caso de presentar algún síntoma de COVID Las actividades permitidas son Los puentes colgantes Cruzar el famoso acueducto Correr, trotar, caminar Usar tu bicicleta Y los baños Las actividades no permitidas Son El área de albercas Brincolines Gocha Tirolesa Y Palapas Música Básicamente solo puedes ir a despejarte un poco de la ciudad Y relajarte en un área natural verdaderamente tranquila y maravillosa El acueducto de Tepotzotlán es también conocido como Arcos del Sitio Está ubicado en el poblado de Tepotzotlán, Estado de México A 40 minutos del centro La carretera tiene algunos tramos descuidados Pero nada de qué preocuparse Puedes llegar en un autobús que sale del centro de Tepotzotlán Pero este solo pasa cada 4 horas aproximadamente Puedes llegar en un taxi o en auto propio La entrada tiene un costo de 45 pesos por persona Más 15 pesos del estacionamiento En un horario de 10 a 7 de la tarde En verdad los invito Miren este río es fascinante No saben cuánta tranquilidad se siente Te recomiendo visitarlo en estos días que va muy poquita gente Yo fui y habíamos unas 50 personas aproximadamente en todo el lugar Desgraciadamente no encontramos todos los servicios No había alimentos Por lo cual te recomiendo llevar algún snack Y agua para hidratarte Lleva gorra, protector solar y zapatos muy cómodos Porque hay mucho que caminar Es un lugar 100% recomendable Aceptan mascotas Solo sé responsable de cuidar el ambiente Te invito a que te despejes un poco de todo el ruido De toda la presión De todo el estrés Que nos está acompañando en estos días Y te maravilles con este hermoso lugar Disfrútalo Sé feliz Que muy pronto vamos a salir de esta situación tan fea Los quiero mucho Y les mando muchísimos besos Seguimos en contacto por este medio Los quiero mucho Besitos Bye Mua 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 Gracias por ver el video.